El día de mañana llega la imagen peregrina de la Virgen de la Salud, patrona de la Arquidosis de Morelia, de Páscuaro Apulándiro. Se impartió importante curso-taller por parte de la Judición Sanitaria Nº 6 con sede en La Piedad, en el marco de la Semana de la Lucha contra el Cáncer Cérvico-Orterino. Se realiza la entrega de despensas alimenticias correspondientes al mes de mayo y junio, programa Se Alimenta. El promotor deportivo municipal nos habla en torno a las convocatorias ya listas para el próximo mes de La Patria. Mes Deportivo en Púrándiro. Hoy en el reportaje especial, una visita recorrido por el tradicional paseo El Salto. E información de Antelka, encuentro informativo de Michoacán. ¿Qué tal amigos? La información el día de hoy jueves, jueves social en Púrándiro. Veo parte de los avances que tenemos para todos ustedes y vamos a dar inicio la información. Con gusto nuevamente después de algún tiempo de no tener presente a la imagen Virgen Peregrina de la Salud, patrona de la Arquidosis de Morelia, la patrona en Pátzcuaro, también en su catedral. El día de mañana llegará la imagen peregrina a nuestra ciudad de Púrándiro. Tenemos la información. Así es, gracias a Dios, el día de mañana vamos a ir por la bendita imagen peregrina de la Salud de Pátzcuaro. Nos vamos por la mañana y regresamos para estar aquí a las 5 de la tarde en el Templo del Monumento. Ahí toda la gente está cordialmente invitada para recibir a nuestra Madre Santísima. ¿Veto allá en Pátzcuaro tienen que hacer ustedes algún protocolo, tienen que mandar un documento? ¿Cómo se logra traer la Virgen? Bien, con mucho tiempo de anticipación se pide por parte de la parroquia que nos agenden una imagen de las peregrinas de allá de Pátzcuaro. Se hace la solicitud y ya se nos da la fecha para recibirla. Este año, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de estar con ella 63 días. Va a estar aquí en Púrándiro. Es la primera ocasión que va a estar por más tiempo. ¿Beto allá se las entrega algún sacerdote o quienes se entregan la imagen? ¿La trasladan en vehículo, verdad? Así es. De allá nos la entrega el Padre Abad de la Basílica y nos la traemos en una camioneta cubierta para proteger a la bendita imagen. ¿Beto, serán más días? Coméntanos, va a ser recibida aquí en el monumento el viernes por la tarde. ¿Qué sigue de esos días? ¿Se visitará también familias? Vemos que hay ya inclusive un itinerario. Así es. Dios mediante el día de mañana a las 5 de la tarde la recibimos aquí en el Templo del Monumento. De ahí partimos en procesión rumbo al Templo Parroquial para celebrar la Santa Misa a las 7 de la tarde. Después de la Santa Misa tendremos a las 8 de la noche un festival de bienvenida en el atrio parroquial. ¿Ya cuándo inicia su visita a los hogares o también visitará a templos, como otras ocasiones, Beto? Bien. El recorrido de ella en la ciudad, templos, capillas, colonias, calles y casas inicia el lunes a las 5.30 de la tarde y de ahí en adelante los 63 días. ¿Qué debe de hacer una persona? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Quién pidió a quien tiene el favor de tener a la Virgen en su casa, en su capilla? Pues sobre todo mucho amor a la Santísima Virgen. Tenerle mucho amor, respeto, venerarla, cuidarla e imitarla. Pues están todos invitados para el día de mañana a las 5 de la tarde recibir a Nuestra Madre Santísima en el Templo del Monumento. El programa de las actividades se irá proporcionando durante el avance de los días. Vean algunos lugares públicos y ahí estarán pegados algunos programas en la notaria parroquial, en el atrio de la parroquia y dentro del... Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. La voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promovo la igualdad salarial. Yo por ellas, porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. Bien, pues recuerde, mañana a las 5 de la tarde, el punto de reunión del Monumento a la Virgen de la Caridad, una de las entradas principales a Pulándiro. Continuando con la información, vamos a ver unas fotografías de la actividad que realiza el presidente municipal, el senador Vitor Manuel Vázquez Tapia, su señora esposa, presidente del sistema DIF. Esto en el arranque de firmas del convenio del programa Comunidad Diferente, realizado este convenio, esta firma del convenio en la Casa de Gobierno, en la capital del Estado. Importante las actividades por parte del presidente municipal, gestionando y logrando bajar más programas para beneficio de los ciudadanos pulandirenses. Vemos al momento del evento la firma correspondiente por parte del alcalde y su señor esposa, licenciada Yolanda Ramírez Magaña. Así pues, la agenda, parte de la agenda de trabajo del presidente y su señor esposa, por parte del municipio de Pulándiro. Continuando con la información, la sala de Capiendo Cuanturín, en el interior de la presidencia, fue sede de importante taller impartido por parte de la jurisdicción sanitaria número 6, con sede en la piedad a la que corresponde el centro de salud de Pulándiro. Ahí nos informaron acerca del taller que se brinda y su relevancia. Sí, hay dos actividades relevantes e importantes. Una, que estamos pasando por la semana de sensibilización de cáncer cervicuterino, donde estamos invitando a las mujercitas a que se realicen la prueba de cáncer cervicuterino. Y el día de hoy estamos teniendo un curso taller para ver una nueva técnica de la toma del virus del papiloma humano, que esto nos da una posibilidad de detectar algunos genomas que pueden afectar a la mujercita en sus partes, que es la matriz y el cuello, en donde puede haber problemas ya de cáncer cervicuterino. Entonces, se está haciendo este taller, viendo los grupos que son blancos, como decimos nosotros, lo manejamos de 35 a 64 años de edad, que son las mujercitas que en su momento ya pueden desarrollar un problema de cáncer de la matriz. De tal manera que con este estudio vamos a detectar tempranamente, y si en algún momento alguna de ellas sale positiva, la derivamos a las clínicas de colposcopía que tenemos en los hospitales. ¿A quién está enfocado el curso? ¿A quién participa? Ahorita iniciamos con el personal de enfermería, ya que es las personas que tienen más contacto con las mujercitas, y realizan esta clase de tamizajes a la mujer. ¿La importancia si hemos manejado que siempre la medicina preventiva es mejor? Así es, realmente los programas que maneja la Secretaría de Salud, en el primer nivel de atención, son de aspectos preventivos, de detección y de promoción a la salud. ¿Por qué? Porque aparte de que sale más caro la curación, muchas veces no logramos el objetivo, es decir, la persona por alguna causa, alguna patología, fallece. Pues agradecer a este medio y qué bueno invitar a todas las mujercitas que se quiten ese miedo, esos tabúes, esas vergüenzas, a acudir para un problema de salud tan importante para ellas y que se puede prevenir. El cáncer es curable cuando se detecta tímido. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Tor Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Pasa la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promovo la igualdad salarial. Yo por ellas. Porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. Ahí pues el taller, siendo muy importante que las lamitas, las jovencitas, las mujeres acudan a ese tipo de eventos, de programas que se implementan para prevenir alguna enfermedad, que mejor hacerlo a tiempo. Ahora llega el momento de Antel que Encuentro Informativo de Michoacán. Al dar alanque oficial del ciclo escolar 2016-2017, en las instalaciones de la escuela primaria Hijos del Ejército, el gobernador constitucional, Silvano Orioles Conejo, hizo un llamado respetuoso a todos las y los maestros de la entidad para dejar de lado los intereses particulares y gremiales y piensen en el derecho supremo de que los estudiantes reciban una educación de calidad. Hago un llamado fraterno, respetuoso, a todas las maestras y maestros del Estado, independientemente de su filiación gremial, a que piensen antes que en sus intereses particulares, respetables por supuesto, antes que en los intereses estrictamente gremiales, piensen en el interés general de las niñas y los niños, piensen en el derecho supremo de nuestras niñas y niños a recibir educación de calidad. Negar la posibilidad de que los niños vayan a la escuela es negar esa posibilidad de tener un futuro mejor y eso no se vale, sobre todo si es solo por un asunto de carácter laboral. Cuando hay compromiso, cuando hay vocación, los temas ideológicos, los temas gremiales y los temas políticos se quedan a lado, porque lo más importante es cuidar a nuestras niñas y niños. Estoy seguro que la inmensa mayoría serán sensibles a ello. Por lo demás, el gobernador del Estado y la representación federal estamos abiertos para sentarnos a dialogar y a revisar temas pendientes, pero las clases de los niños son sagradas y no debemos de regatearlas ni dejar a los papás esperando con sus hijos en la puerta de la escuela porque las maestras o los maestros no llegaron. Si hay que protestar, protestemos por la tarde cuando se acaben las clases y si quieren marchar, marchemos los fines de semana. Hasta yo los acompaño, pero no les quitemos las niñas y a los niños. Es el llamado que les hago a quienes no han querido entender que lo más importante de todo lo que hacemos son nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes. con la seguridad de que este ciclo escolar que hoy inicia 2016-2017 y sabiendo que todos estamos comprometidos con la educación de nuestras niñas y niños, siendo las 9.40 horas de la mañana de hoy lunes 22 de agosto es muy grato para mí declarar formalmente inaugurado el ciclo escolar 2016-2017 en el estado de Michoacán contribuyendo con esto a la educación de niñas, niños y jóvenes para que tengamos mejores michoacanas y mejores michoacanos haciendo de frente a los retos y construyendo un futuro mejor. Muchas felicidades niñas y niños muchas felicidades a divertirse a pasarla bien pero también estudiar mucho con mucho aprecio con mucho respeto felicidades maestras y maestros muchas gracias. Lonas la michoacana con 25 años de experiencia pone sus órdenes desde un toldo convencional hasta una velaria de finas y caprichosas formas además de una pista iluminada por leds y para sus eventos masivos escenarios sonido templetes y gradas desmontables la michoacana simplemente la número uno De regreso con la información local se está llevando a efecto la entrega de despensas del programa Se Alimenta tenemos un breve reporte esto en las instalaciones del Mercado Nuevo San Juan desde luego la Dirección de Desarrollo Social Bien pues aquí vemos la despensa Se Alimenta Sistema Integral de Alimentación para Adultos Mayores de Michoacán ahí vemos que están sacando los productos que son los siguientes esta despensa contiene dos atunes en agua así como también 500 mililitros de aceite vegetal combustible un kilogramo de arroz extra 47 gramos de fécula de maíz saborizada 400 gramos de avena en hojuelas 500 gramos de azúcar 100 gramos de cereal de trigo inflado un kilo de frijoles pinto un kilo de frijoles pinto así como también contiene medio kilo de lentejas 200 gramos de pasta integral para sopa 250 gramos de suplemento alimenticio para adultos mayores 240 gramos de leche en polvo semidescremada fortificada 425 gramos de una lata de sardina de tomate 40 gramos de maíz de frutos hidratados y finaliza con 200 gramos de harina de arroz es dentro del programa Se Alimenta que como vemos aquí en las oficinas de desarrollo social se está realizando la entrega de dichas despensas alimenticias bien pues es aquí en la oficina de desarrollo social en el mercado Nuevo San Juan se entregan las despensas de mayo y junio para la gente que está dentro ya del padrón pues puede acudir con su tarjeta correspondiente comentarle pues que por el momento no se está realizando el registro o inscripción a nuevas beneficiarias de este programa Se Alimenta aquí Clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papanicolao ultrasonido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasonido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Pulándilo Clínica Monserrat una clínica pensando en la mujer visítanos tenemos paquetes desde mil pesos Clínica Monserrat Somos una fuerza que no se derrumba somos la costa donde empieza la aventura de la vida somos el desarrollo que impulsa una nación somos el sabor de una cultura somos el orgullo de una herencia sagrada somos Michoacán te invito a mi casa bien pues ahí está nos comentaban que alrededor de mil doscientas despendas son las que se entregan ojalá que pronto se abra nuevamente el programa para inscribir a más personas en su mayoría pues de luego personas marginadas y mayoría de edad continuando con la información del ámbito deportivo hoy entrevistamos al licenciado Ricardo Contreras Alfaro promotor deportivo municipal con vistas a lo que será el próximo mes de septiembre mes netamente deportivo nos habló acerca las convocatorias los eventos la cantidad destinada también para la premiación y todo lo que se refiere a estas actividades le preguntamos sobre el fuego patrio aquel fuego patrio tan simbólico que le dio como siempre a nuestro curándulo a las ciertas patrias un colorido muy importante y que la pasada administración doctor Juan Arriega lo trajo solamente un año pero seguramente ya no la actual recordemos que apenas tomó posesión el pasado mes de septiembre estaba muy fresca la entrada al ayuntamiento no se logró traer el fuego patrio hay esperanzas vamos a ver si se logra traer ese tan importante fuego el fuego simbólico de la independencia muchas gracias por este espacio que nos brindas para informar a la ciudadanía de este evento que es muy esperado el mes de septiembre con sus eventos deportivos ya tenemos por ahí publicadas en las páginas oficiales de aquí del H Ayuntamiento las convocatorias donde especifica las diferentes disciplinas que se estarán manejando categorías y las premiaciones que se estarán dando ¿hay algunos eventos nuevos o son los tradicionales? son eventos tradicionales por ahí tendremos la novedad de meter para después de la tan esperada carrera de burros meter alguna actividad para los jóvenes y para la población que es el puerco encebado por ahí lo estuvieron pidiendo algunas jóvenes más que nada inquietos en que se les pudiera meter alguna actividad más para ellos que no fuera tan una actividad deportiva de competición sino más recreativo y de relajación entonces optamos por meter esta actividad que ya se ha hecho en algunas ocasiones de manera esporádicamente veremos el resultado que maneja por ahí también está el grupo de corredores RUG nocturnos que nos está pidiendo el apoyo para hacer una una carrera colorida estaremos viendo la fecha más más apropiada para que se dé esta actividad será netamente familiar simplemente por participación no será premiada pero será una actividad muy novedosa RUG aún cuando no inicie septiembre ya hay eventos que ya están avanzados claro que sí la tenemos por ahí en coordinación con la liga de fútbol que tenemos ahí el apoyo de la liga en coordinación con ellos el torneo de fútbol que se ha estado llevando de manera habitual los domingos en la cancha del saucito también tenemos el torneo de básquetbol que lo metimos en coordinación con la liga de básquetbol se está jugando todos los sábados en las tardes la liga de voleibol que también empezó hace alrededor de un mes que tenemos la participación ahí también de la liga que se está integrando se juega los domingos en las mañanas son las las ligas deportivas que tenemos hasta el momento iniciando el mes de septiembre estaremos iniciando con un torneo por ahí que tenemos ya de de béisbol que se ha venido trabajando ya de manera periódica en este mes de septiembre este el torneo de frontón que es exclusivo de algunos chavos no tenemos mucha participación esperando con algunas estrategias que se están metiendo tener poquita más participación también lo estaremos aventando en el mes de septiembre y pues las exhibición que es el boxeo y la lucha libre que ha venido un poquito a la alza en estas fechas ¿Hay algún ya un monto que se va a destinar a los eventos deportivos lo que marca premiaciones y también la logística? Sí, mira tenemos aprobado este ciento setenta y cinco mil pesos este de de presupuesto para estos eventos deportivos que se llevará este que se llevarán en en lo que es la premiación y gastos de organización y algunos premios que no son en efectivo ya van involucrados ahí este es lo que nos aprobaron ahorita el cabildo este el presupuesto que nosotros metimos y lo aprobaron ciento setenta y siete mil pesos y un poquito más este lo que se estará dando en estas fechas para que quede bien claro se maneja el mismo sistema de pago de ser transferencia bancaria claro que sí este que los competidores y los deportistas que vengan que que estén enterados ya hemos tenido pues muchas mucha dificultad y y una gran cantidad de problemas por por aceptar este tipo de pago es a través de transferencia bancaria nosotros no tocamos en ningún momento ningún ningún dinero en efectivo ninguna premiación exclusivamente desde tesorería este se pasa el ganador y con los documentos que se requieren que son la credencial de lector o un documento oficial puede ser pasaporte tarjeta de circulación este su número de cuenta interbancario y con su firma de con un recibo firmado por ellos este pasa a tesorería y directamente aparecería la transferencia en su cuenta hay un tema que se manejó en otras administraciones y que pues ya se está quedando en el olvido pero el fuego patrio nunca se tocó como posible traerlo nuevamente a este municipio este si si se si se tocó un poquito el tema este por ahí quedó quedó rebasada la solicitud estamos viendo la posibilidad de que de que se retome este sabemos que es un gasto que que es un poco fuerte y y a lo mejor hay un poco de renuencia de de ciertos puntos para para que se traiga y hay una aprobación por la mayoría este estaremos viendo la posibilidad de que se pueda hacer la gestión en lo que es el pues donde se donde corresponde para hacer la solicitud y que nos den un espacio todavía no se cierra este estaremos a punto de cerrarlo el martes o miércoles de la semana entrante este punto pero si no lo podemos traer de allá este buscaremos una alternativa de juntarnos con algún municipio que ya tenga este fuego patrio y poderlo traer para acá Raya este bueno pues invitar a la ciudadanía que venga y participe este si si ven los eventos están acomodados para todas las edades tenemos eventos deportivos infantiles juveniles de categorías libres veteranos femeniles y de 50 y 60 y más este está prácticamente abarcando a toda la ciudadanía tenemos por ahí también para las personas de la tercera edad y para los jóvenes con capacidades físicas diferentes este los tomamos en cuenta y tenemos por ahí carreritas y actividades donde ellos puedan participar los esperamos en septiembre que vengan y se inscriban y participen en estos eventos que el H. Ayuntamiento de Burbandido encabezado por el licenciado Víctor Vásquez paso la voz contra la violencia de género yo por ellas asomo las tareas domésticas por igual yo por ellas promovo la igualdad salarial yo por ellas porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia yo por ellas yo por ellas yo por ellas campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres Michoacán está en ti bien pues ahí está no se pierde la esperanza de traer fuego simbólico aunque sea de un municipio hermano pero que llegue el fuego patrio a puro ándiro sabemos que es un costo muy grande pero se le abre otras cosas ojalá que lo haga para el fuego patrio queden los regidores el cabildo pueda probarlo continuando con más información hoy jueves como hace ocho días visitamos la construcción de la capilla de la Virgen de Rodalope en el Cerro de los Lojos hoy por la mañana nos dirigimos allá al Paso del Salto y aquí está más que un reportaje son imágenes bellísimas de nuestro puro ándiro el día de hoy jueves decidimos visitar un lugar muy atractivo en puro ándiro y tradicional como es el Paseo El Salto tal vez no hay gente por la mañana pero es un lugar muy visitado tal vez no es la cantidad de agua que esperábamos pero es un lugar emblemático para los puro andirenses al fondo apreciamos la Cascada del Salto vayamos pues a recorrer parte de este lugar que es nuestro puro ándiro y el Paseo pues ya vio parte de las imágenes la naturaleza puro andirense que nos brinda este lugar de esparcimiento el tradicional Paseo El Salto vamos a llegar ya en un momento más a lo que es El Salto la Cascada característica de este lugar esparcimiento y el Paseo Bien, pues estamos más cerca Puede apreciar la cascada del Salto Y hablar mucho sería poco Porque la naturaleza dice más que mil palabras Apreciemos y disfrutemos esta visita al Salto Hoy jueves, Canal 2, Foto Universal presente Esto es Nuestro Puro Andiro ¡Suscríbete! Y aquí es lo más cerca que pudimos llegar del Salto Es Canal 2 Esta es la imagen para todos ustedes que nos siguen La gente aquí en Puro Andiro, en el estado y más allá de las fronteras ¡Suscríbete! En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Revelado digital en solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces ¡Voto Universal! La experiencia que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social en Puro Andiro y toda la región Estamos en la misma independencia esquina Manero y Alonjín En Puro Andiro ¡Voto Universal! Calidad digital a tu alcance Somos una fuerza que no se derrumba Somos la costa donde empieza la aventura de la vida Somos el desarrollo que impulsa una nación Somos el sabor de una cultura Somos el orgullo de una herencia sagrada Somos Michoacán Te invito a mi casa Capo, todo esto es un corto En el proceso de apureñada 1984 Ya've rising Voy a mirar Pues y las Besch반as Sonos deleft Sonos de Sonos de Sonos de Sonos de Sonos de Y ya está. Y ahora sí nos encontramos en lo alto de El Salto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está llegando el momento de regresar a Canal 2. Ahí veíamos a nuestro amigo Juan Ramón Huerta que nos acompañó. Vamos rumbo a La Concha. Y aquí estamos en otro lugar muy tradicional para los cuandilenses. Cuánta gente que nos ve de niño, de joven, con su familia, vinieron a este lugar, La Concha. Otro espacio de esparcimiento. Le comento, es imagen de hoy jueves por la mañana. Por eso no hay gente. Tradicionalmente por la tarde, sábados, jueves o domingos habrá gente en estos lugares. Gracias. 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 Y así, este jueves estuvimos en este lugar. Unas imágenes de la naturaleza purandirense para todos ustedes. La Concha y un poco más veremos otra grabación ya de regreso a Purandiro del tradicional paseo El Salto. ¡Vamos! Somos una fuerza que no se derrumba Somos la costa donde empieza la aventura de la vida Somos el desarrollo que impulsa una nación Somos el sabor de una cultura Somos el orgullo de una herencia sagrada Somos Michoacán, te invito a mi casa Vemos que le pareció la visita que realizamos Allí hacemos a nuestro amigo Juan Ramón Huerta Él trabaja por allí en el ayuntamiento Que también está realizando un trabajo de fotografías A por si hay una oportunidad para acompañarlo Y también trae esas imágenes del salto al estilo de Canal 2 Por hoy jueves llegamos a la parte final De su noticiero Recuerden la imagen dice más que mil palabras O se está informado a través de Canal 2 Canal de los puro andirenses Mañana viernes les esperamos con más Información para todos ustedes Por hoy gracias a las cámaras de Roberto Dirección general del señor Juan González García Saludos al amigo Roberto Ruiz Raílez Y gracias por siempre recuerden lo más importante Pase lo que pase, pase la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!